No se puede esconder No se puede esconder Van a ver Como si esta huella en la cancha No la van a entender España y Panamá Otra vez Yo vivo en Sevilla Esto me hermanará con Panamá Cabalgo este ritmo Las palabras van en cadena Con las lenguas secas y la fama No me sabe a nada Cojo mi coche y tiro a la costa Con Cafu a grabar Yo soy un enfermo Yo no soy blanco ni negro Yo soy rosa Ni fu ni fa Mezcla Cafu y SFDK De vida espirituosa Bueno y como aquí venimos de promoción Vamos a tomarnos un gen De Hypro Patricio Espacio patrocinado Por Hypro Youtube Estamos entornados Talento exagerado Hypro Para el de Hypro La caer de bajo Bajada Chimaña Pájate en blanco En la zona Pájate en blanco Pájate en blanco Pájate en blanco Mira que braco hay aquí ¡Mira que hay que hacer lo mismo! Esto sí es que venga sin tienda de la Ochoca aquí, que crece el padre nuestro ¡Era la buena! Bueno, vamos a ver Vamos vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Original Root Boys desde Andalucía ¿Cómo se hace esta vaina? ¿Cómo se hace? Vamos a ver A verdad no se puede esconder Van a ver Como así se mueva en la cancha No la van a entender España y Guanabá otra vez Fusión, fusión Échale en esclaví Hip hop, bandegué Bandegué Hip hop, bandegué Ahí está, esa fúbantón Es el fúbantón Es el ferná Fúbantón Ahí está, pónmelo simple Yo, hay que ver mucha gente que habla de Málaga Y no zandea la Portañiga en una chorraera Ni sabes lo que un pitúo fomito Que me sombra doble con leche fría ¡Vamos! ¡No, Pepe, no! ¡El mismo Salvi Pérez! ¡Joder, el Pepe! ¡Joder, el Ángel! ¡¿Quién bailó?! ¡Joder, el Espíritu! ¡Mar en mar! Hablo de cervezas Victoria Tindes con historia Tirarte en la playa Con los ojos medio hinchados Y una gorra De gato reventado De chato el día liado Todo el mundo preocupado Y que el sol nunca se coja La cae en gloria Se siente en su ambiente Son las bollas Papeles por todos lados La bajada de ahora Es el mismo tipo de terreno ¿Lo conoces, no? Sí Venga, vamos, vamos Vamos, Iker ¡Mucha suerte, eh! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Y aquí... Aquí la... Perdón La bajada de Andalucía Aquí está El primero de Andalucía Ahí, con diferencia ¡No te asustos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos allá! Sí, no, no El Sagué El Sagué tiene una gran comida Pero vuelvo a mi ciudad Aquí es donde me tienen que enterrar ¡Vamos allá, canío! Desde Chávez aquí está metido Lindo por mi tierra y por lo mío ¡Aferra!